Hoy que este canal está cerrado, ¿no? Sí, ya, con este muro. ¿El canal? ¿Pluvial? Sí. Bueno, es esto. Está tremendo. Ay, qué amigo. Me da gusto que te atravieses. De verdad. Las recomendaciones de protección civil han sido que este muro nos ha invadido. Que deje un espacio para que... Escurrimiento de aguas pluviales y no se dejó. No hay escurrimientos. Aquí los edificios tienen una trampa de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está? No está. Uh, ella tiene todo tan horrible abajo. Porque allá... Este es, mira, el departamento de ella. Que abarca toda la calle y todas. Sí le cerró. No cerró. No cerró a todos. Pero como ellos no le hicieron nada en su momento... ¿Qué cerró? No hay... ¿Qué? ¿Cómo le sacó la... No se le hiciste? Este y este. Uh-huh. Ella vive allá de... ¿De qué lado vive ella? Fíjese, vive de aquel lado, ¿eh? Vive a la vía de España. Sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Sí, se va a hacer a dos metros. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Sí, que había arriba dos metros más. No, allá se va a hacer dos metros más. Que había arriba la barba. Por eso pusimos la barba, para que no se agarra dos metros más. Un llamado a las autoridades, en este caso, al presidente municipal, el doctor Manuel Veneros Baños, para que tome capas en el asunto a través de las instancias municipales. Al gobernador Ángel Aguirre, para que también ponga ojos en esta situación. Sí, esa invasión, pues, todo sí. Todo este pedazo corresponde a este, ya no a este. Por eso nosotros estamos protestando. Técnicamente, este también se metió. Sí. Eso se ampliaron. Se metieron. ¿Pero no hicieron nada cuando ella cumplió eso? No se metieron, porque se ve que le están invadiendo. Sí, sí, también. No, porque el cambiejo hasta lleva el edificio normal en el viejo. Sí, pero está desfasado. Aquí se ve lo luego. Pero, pues, todos nos agarramos a las instancias que tenemos. Sí. Y a ese se retiere de la línea. ¿La línea? Ok. Se están denunciando. El domino. Aquí dejaron los pasillos muy chicos. La Catarina Aguirre Cerenín. Y nada, ha hecho, pues... Ah, bueno. Ha hecho uso de estos. Este parque que estaba anteriormente aquí, donde jugaban los niños. Se tomó un parque donde jugaban niños. Había columpios. Todavía todo se invadió. Todo está invadido. Donde había parque donde jugaron niños, está invadido. Estos dos edificios. Estos dos edificios. Pues, cuál es su renta, según informes de los condominios, en 3.500 pesos mensuales. Y son alrededor de 10 departamentos que tienen uso actualmente. Tienen un parque. Autoridades. Tienen carques. En el parqueuría. Sí. Están disonados. Tienen todo encerrado. Sí, todos los servicios tiene Es un cajón Ni siquiera bien diseñado está Se ve que le va a meter aire Porque normalmente un diseño de esos Es con celosidad para que las corrientes Se enfríen Pero es un cubo No quiero imaginarme Cómo va a ser ese cubo ahí encerrado Por el frente Sí, hay que checar